Y te ganan a la pared, eh, 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 ahora si se formó El de peluca, ven a antena, coge la y te ganan a la pared, eh, 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 ahora si se formó Fin de semana, como me gusta cuando llega y pa' mi se programan Como más claman, ya la nena más atrevida, le tengo ganas Fin de semana, como me gusta cuando llega y pa' mi se programan Como más claman, ya la nena más atrevida, le tengo ganas